Vamos a repasar en la agencia de Noticias Telam a través de su página web algunos de los temas destacados que tiene la jornada de hoy. A 10 días de las elecciones las candidatas de Brasil se cruzaron duro por la política económica. Bueno, Marina Silva, que es una de las candidatas, tiene un modelo de política económica extremadamente conservadora y neoliberal. Esto lo dijo la actual presidenta y también candidata Dilma Rousseff. Ella no solo tiene la intención de servir sobre todo a los bancos, como dejó en claro en el programa, donde habla de la independencia del Banco Central. Ya habló de los derechos laborales flexibles, habló de reducir el papel de los bancos públicos y todo eso. Así se cruzaban entonces a 10 días nada más de las elecciones que se dan lugar en Brasil. Después de repasar la información en la agencia de Noticias Telam, ¿qué nos toca? Vamos a una pausa. La primera, regucemos a seguir.